¡Ahí! 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 ¡Gira un poco! ¡Gira un poco Isaac! ¿Por dónde abajo? ¡Izac! ¡Izac aquí! ¡Toques en esta dirección Isaac! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Gira un poco! ¡Gira! ¡Ahí arriba! ¡Gira! ¡Gira! ¡Qué bien está quedando! ¡Qué bien está quedando! ¡Venga, foto! ¡Venga, vaya, cosita! ¡Aquí, por favor! ¡Center, por favor! ¡Está con el tiempo ya, ¿no? ¡Vaya! ¡Sac, fío! ¡Polito! ¡Thank you! ¡Sac! ¡Sac, fío! ¡Sac, fío! ¡Sac, fío!